A toda la república, un abrazo, estamos en, pues en el, en el impas, para llegar a conocer el nuevo Rey de Reyes del 2009, que tremenda forma de iniciar, Black Abyss contra Abismo Negro, eso es mejor, como que son el mismo Rivera, Abismo Negro es superior en todo lo que puedas calificar a Black Abyss, mi querido doctor Alfonso Morales, este es el torneo Rey de Reyes, mejor Black Abyss. Eres un rudo calamitoso, Rey de Reyes, amables amigos, aquí, aquí en este domingo está el anicio, a través de Televisa La Tradición, hay un Dios Jesús, un tope, hay un Dios Jesús, provocado por Abismo Negro de Black Abyss sobre Dark Horse, y ahora tendrá que enfrentarse a Abismo Negro a Latin Over, esas son las reglas de este torneo, todos contra todos, solo uno del grupo pasará la gran final, y la rendición puede ser, como usted se la está imaginando, sorpresiva, contundente, como sea, hay que ganar y llegar a la parte final, y llevarse a este torneo. Continuamos con el evento, Hombre Rey de Reyes. Y ahora tendrá que enfrentarse a Abismo Negro a Latin Over, esas son las reglas de este torneo, todos contra todos, solo uno del grupo pasará la gran final, y la rendición puede ser, como usted se la está imaginando, sorpresiva, contundente, como sea, hay que ganar y llegar a la parte final, y llevarse a este torneo. ¡Bien! Latin Over es de los favoritos a llevárselo, por supuesto, pero no podemos dejar en segundo término a Abismo Negro, ¿no? Las damas están, 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 pero verdaderamente impactadas, le dio el relevo, le dio el relevo a Oz, lo está retando, y se le queda viendo retador Latin Over. Hasta tu chiquito de Nayarit, Rivera está, que se le cae, se le cae, se le cae la baba. Amables amigos, aquí tienen ustedes como proyecto, de manera espectacular, por eso tienes buen gusto a Rivera, veanle de abajo, ¿cuál es el Latin Over? El figurón, no, 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 de este mar, que eso es un señor González. Y lo sorprende así Dorkos Con capacidad, tonelaje, los tamaños necesarios para llevar Todavía adelante sus aspiraciones a convertirse en el ganador del torneo Aquí doctor, compadre, no es parejas evidentemente Aunque hay dos técnicos, aquí es ver quién es todos contra todos Hay que decir eso que hace Latin Over doctor Unas patadas voladoras, bueno, fue unas tijeras voladoras Y ahora esta patada del cabrito y se iba a lanzar Pero el público primero le da un saludo cariñoso Abismo, le aplauden a Black Abyss ¿Cuál es cuál doctor? A ver, dígame El de rojo es el original Mi cara sigue, sigue en la ruta Ahí tiene usted, perfecto Abismo Negro, saca la mejor ventaja Con más experiencia que Black Abyss Aquí está la guapísima Maricela, espérame De Mexicali De veras, ¿cómo cruzas a la gente? Te vas a quedar pelón Rivera, te lo juro que te vas a quedar pelón Dios quiera Y mira que me agarra sueño Venga, ahí está Abismo Negro, ahora hay problemas con la espalda plana Es el torneo, el primer grupo, torneo Rey de Reyes Vean este giro, lastima la rodilla Y se lleva un golpe en la cabeza adicional Doctor, no vaya a pasar lo que en Villahermosa Ay, empezamos ahí, perfecto Que en Villahermosa hay gente linda, preciosa A la cual amamos, queremos, respetamos Saludos a la familia Baeza Pero ustedes, este suplex que parece sencillo Doctor Alfonso Morales Tú que eres un conocedor y purista de la lucha libre Así es como debe ser Efectivamente, esto, amables amigos Tiene la estética, tiene la efectividad Y tiene la precisión Le dieron patadas en el abdomen Pena te debería de dar, Rivera, de festinar este tipo de situaciones Anomala, vean nada más Algo malé Pena andar expidiendo permiso de abortion Está fuera Black Abyss Está fuera el de Mexicali Enorme Para eso me gustaba, querido Jesús Y este súper tornillo de Dark Horse 1-2 Recuerden ustedes que de este grupo de cuatro Solo pasará uno Y así mismo con los otros tres grupos restantes Ahí está la manera de cómo 2-2-2-2-2-2-2-2-2-3 Está fuera Black Abyss Solamente queda Dark Horse Abismo Negro Y Latin Lover Ah, pasión de campana Así castigan a Abismo Negro Pero para detenerlo Se necesita mucho más Ah, qué perfecto salto Espalda plana 1-2 Doctor Alfonso Morales Vean nada más el talento Señoras y señores De este que es el original Un hombre que siempre está En el ánimo Y la simpatía de Arturo Rivera García Que hoy quedará para un peronete A cabeza de Guatabero Nada más Como lo está llevando El extraordinario Solo dos segundos Solo dos segundos Porque se quedó callado Un chacatito para el conejo Estaba imaginándote Calvario Dígate que me dijeron Que la Pimpi soñó el otro día Que del conejo se comía la zanahoria Vean nada más Amables amigos Este es un extraordinario rudo Un hombre Y la gente La gente se desgrana Aquí en esta que es la monumental El hermosísimo plaza En la Plaza de Toros El progreso de Guadalajara Jalisco Cuando aquí la gente Está con abismo 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 Querido Jesús Zúñiga González Un placer trabajar contigo Ay ay el martinete Martinete Es válido Si le da el martinete Bien dado Y es No se lo dio No 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 se dejó el otro Pues si no es tonto tampoco Pero si así lo aplicase Lo puede rendir Cuidado abismo negro Cuidado Cuidado Se lo lleva en peso Y ahora espalda plana Uno Dos Pepito cuenta dos Ahora el problema es para abismo Dos 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 Nada más Uf Eso está que arde Tres figurones Más abismo negro y latin No va a quedar dos Pero son figuras Es que Rey de Reyes Solo llegan los 16 mejores Doctor Efectivamente Martinete No fue martinete No fue martinete La más deslocadora Pero al estilo de abismo negro Doctor Alfonso Morales Es que luego luego Empieza a ser más Los amigos Esto es Un bocado de Cardinal Y vean nada más Como lo está llevando De manera espectacular Latin 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 López Con la casita Creación de Pepe Casas Un homenaje Arturo Rivera García Muy bien Para el hombre creador de la casita Es lo poco bueno Y hoy del salón de la fama Es lo poco bueno que te he escuchado Rivera Esto es un homenaje Un homenaje a Renard Pepe Esto significa que Latin Over va a la final El único que pasa de este grupo Es la Erojado todavía Abismo Negro Lo sorprendió Y es en la batalla Había que rendirlo No crean ustedes Latin Over Que ofrece la mano Abismo Negro En señal de hermandad De amistad De ética Profesional Allá quedará En Abismo Negro Si le da uno la mano Yo si fuera Abismo Negro No se reconocería No Ya Ya Ni modo Oye y está Está haciéndole Lo dejó con la mano Un desaire Un desaire Exactamente Y esto Esto amables amigos La caravana estará triple a Oye En la fiesta máxima Del primer trimestre De la Ahí está el público Disfrutando El torneo Más importante Del dos De manera amables amigos Que este es el momento Con el mirante Enorme Y espectacular Más importante Más importante